En medio de diferentes atracos, tres ladrones perdieron la vida luego de que ciudadanos reaccionaran con armas de fuego. Los hechos se registraron en Medellín y en Itagüí, al sur del Valle de Aburra. El primer caso se registró en la calle 33, cerca de Exposiciones. Allí un hombre, quien se movilizaba en una motocicleta, recibió varios disparos después de hurtarle a los ocupantes de uno de los vehículos que se encontraba detenido en el semáforo. Estamos verificando quién pudo haber cometido este hecho, teniendo en cuenta que no se quedó en el sitio para verificar ante la fiscalía qué fue lo que sucedió. En el barrio Córdoba ocurrió el segundo hecho, donde falleció un hombre de 23 años, quien recibió dos impactos con arma de fuego por parte de un uniformado de investigación criminal. El llamado a los ciudadanos es no tomar justicia por las propias manos. El tercer caso tuvo lugar en el barrio La Esmeralda de Itagüí. En este hecho perdió la vida un hombre que intentó hurtarle un reloj y la billetera a un sargento en retiro del ejército. Ahí van dos sujetos, al parecer en una motocicleta, el otro sujeto emprende la vida y deja al sujeto que murió en el lugar. Por ahora las autoridades avanzan en las investigaciones para adelantar los procedimientos correspondientes contra quienes accionaron sus armas.